Hoy junto a California Supermercados te queremos presentar La Hora Azul, una iniciativa que busca generar un espacio más ameno para aquellas personas con trastorno de espectro autista o con poca tolerancia a la música, los ruidos y la luz alta. La Hora Azul o Silenciosa es una iniciativa para brindar un ambiente de compras más agradable para personas con TEA y sus familiares. Se trabaja con las luces bajas y sin ruidos molestos. Los días viernes y sábados de 15 a 16 horas en todas las sucursales de California. Hemos recibido capacitación del Ministerio de Salud Pública, del Ministerio de Derechos Humanos, Acción y Cooperativa Mutual Comercio e Integración. Esto empezó el año pasado, primero se implementó en el Local 7, después acá en el Local 1 de Calle Córdoba y ahora ya es extensivo a todos los locales de California. En nombre de California Supermercados invitamos a toda la comunidad a que conozca y se sume a esta iniciativa.